Cornelio y Selmira comparten todos los días una misma misión, trabajo y lucha. Ellos son los dos asistentes indígenas comunitarios que se empoderaron de los programas de educación y promoción de la salud que ofrece la CACA Costarricense Seguro Social en todo el país. Ellos interpretan y traducen en la lengua indígena 9 los comunicados, oficios, memorandos y toda la información de interés institucional para promover el bienestar de las personas. Cornelio Bejarano Quintero tiene 21 años, es vecino del sector de Copeya Arriba de la Casona de Limoncito de Cotobrus en Punta Arenas y cumplió sus primeros nueve meses de servicio en el Eváis de la Casona. Él guarda vivencias y experiencias que lo hacen sentirse feliz, pleno y realizado, no solo por ser parte de los 58 mil funcionarios de la Caja, sino porque con su labor ayuda a que sus hermanos indígenas estén en mejor calidad de vida. Mientras que Selmira Pérez Hernández, de 55 años y con 21 años de trabajar en la institución, nació en la comunidad indígena de Quitiricí, en el Cantón de Mora, en San José, pero que por cosas de la vida y el destino se fue a vivir a Villa Palacios de la Casona en Limoncito de Cotobrus. Tanto Selmira como Cornelio trabajan con los protocolos de la Caja y el Ministerio de Salud para que los hermanos indígenas no se enfermen de COVID-19, por eso insisten mucho en el programa de Manitas Limpias. Para el Dr. William Sáenz, director del Área de Salud de Cotobrus, contar con esta pareja de funcionarios fortalece la prestación de servicios y tanto la Caja como las comunidades indígenas salen ganando. Este perfil laboral creado para zonas de difícil acceso geográfico o cultural representa para la Caja una acción afirmativa y un cumplimiento de derechos de las personas indígenas basado en el Convenio 169 de Pueblos Indígenas y Tribales de Carácter Supraconstitucional. Actualmente, tanto Cornelio como Selmira son de suma importancia en el manejo y atención de la pandemia por COVID-19.